Tal vez te olvides de mí No se debe mentir, no De una promesa viví Hoy ya no puedo seguir Creyendo en ti En cada momento Voy tropezando en esa voz Y es que no queda nada entre tú y yo Si estoy llorando Es que te extrañe el corazón Es que a tu lado aprendí el dolor No podrás olvidar Que te amé Como yo nunca imaginé Estaré En tu piel Cada momento En donde estés Siempre habrá Un lugar Algún recuerdo Que será Un eterno Suspirar Un lugar 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 Si estoy llorando No es que te extrañe el corazón Es que a tu lado Es que a tu lado Prendí el dolor No podrás olvidar Que te amé Como yo nunca imaginé Estaré En tu piel Cada momento Cada momento En donde estés Siempre habrá Un lugar 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 Ahora Yo no podés Olvida Que te amé Como yo nunca imaginé Gracias por ver el video